¿Quién habrá sido? ¿Pelayo? Demasiado inocente para planear un robo. ¿Arteaga? Muy traga. Por ahí el flaco Paes. Por ahí no encuentro al chorro. Pero podría escribir algo. Los misterios en los colegios dan muy buenos argumentos. Un caso ejemplar es el de la primera novela de Marcelo Birmacher escrita para jóvenes. Ya tiene como 15 años. Un crimen secundario. Esta novela ha tenido un éxito increíble entre los muchachos. Bien, los protagonistas son dos alumnos, Toñiñi y Azlamín. Ellos deciden por sí solos investigar un misterio. Se trata de un robo, el robo de un banco, ocurrido en la misma cuadra del colegio. Ahora la investigación lo va a llevar al lugar menos previsto. El mismo colegio. Y ahí estarán implicados el profesor de Historia, el de Geografía y el de Matemática. ¡Ah, los profesores! ¿El profesor? Claro. Le tengo que preguntar al profesor de literatura ¿A quién le afanó los exámenes.